Muy buenas a todos chicos, chicas, que tal, como estáis, espero que estéis muy bien Y bienvenidos al nuevo vídeo más de información, en este caso información que hace ya Muchísimo tiempo que no hago vídeos de información, en fin Os traigo una noticia bastante, bastante importante Y es que resulta que se han filtrado lo que puede ser Unas imágenes de los iniciales de la octava generación de Pokémon Una de ellas es la que estáis viendo en pantalla Y que ahora mismo, pues, miraremos, ¿no? A ver, un momento que... ahí está Y ahora, pues, daremos un repasito a ello Y comentaremos un poco Resulta que son tres imágenes Que yo creo que, obviamente, lo más probable es que sean todo fake Pero vete tú a saber Vete tú a saber, porque ya sabéis que hay un proyecto de Pokémon para Nintendo Switch y demás Y no sé qué se va a hacer Pero bueno, esta es la primera imagen que se ha filtrado Tenía muchísimas ganas de comentaros esto Y es una especie de... de caballo Una especie de... de pony Con... con ese pelo, madre mía Que parece que... una... Valle milena, de verdad O sea, me recuerda a Ponyta O sea, me recuerda muchísimo a Ponyta Y como estemos hablando de... Tu juego de simplitud de... de canto Tócate los cojones Eh... tela, eh Telilla A ver, no está mal en cuanto a diseño Pero... no... no... no me atrae muchísimo, la verdad Está bien, pero bueno Vale, la segunda imagen es la que podéis ver aquí arriba Voy a emplearla un momentito, vale De acuerdo, esto va a llevar un segundo Ahí está, perfecto La segunda imagen es... o sea, el segundo Pokémon es este Sí, señor, es que es un panda... uroso Y esa imagen donde... que... o sea, donde está la imagen del panda detrás O lo que sea Abajo... abajo... o sea, ¿qué es eso? Que es que... me da miedo, sinceramente Me da muchísimo miedo No sé qué cojones es eso ¿Otra forma? o... qué... no entiendo nada Pero bueno, es curioso, es... muy curioso Me gusta mucho este Pokémon, la verdad Aunque se parece... A algún Pokémon de la séptima generación Ahora que pienso... me recuerda a alguno, eh O de la sexta generación, puede ser Mmm... sí que guarda algún parecido La verdad, pero... pero bueno... me encanta Tiene pinta de ser tipo planta lucha O tipo normal planta O puede ser que también planta... planta secas, ¿no? O qué... por el color y todo Yo creo que es planta normal, planta lucha Puede ser... pero bueno, está... está guay Está... está muy guay, eh Y bueno, la última imagen que se ha filtrado Es esta... es este Pokémon... tan curioso Y... y... y qué... qué es esto ¿Qué es esto? Se está diciendo que podrían ser estos los tres starters Pero ahora que pienso... vamos a ver Vamos a ver Planta lucha, o sea... y este parece también que sea bicho Bicho planta, ¿no? Por lo que parecen sus brazos, eh... parece que sean unas... Unas hojitas, ¿no? Unas alas o algo parecido Y... es que parece... sinceramente me parece también de tipo planta Y si es así igual como el panda O sea, si... es que no creo que sean iniciales No creo que puedan ser iniciales Porque los dos Pokémon guardan... es que guardan relación con el tipo planta, sinceramente El otro parece que sea un... un oso Que yo creo que sería en todo caso Planta lucha, planta normal Y este parece planta bicho Y... es que... es que no sé Y si tal fuera el caso no podré ser inicial Porque vamos, los iniciales yo creo que son Fuego, agua... eh... o puede variar Eh... fuego, agua... Y... y tierra puede ser No sé, puede ser... puede ser también que sea tipo tierra Pero... pero vamos... no es un Pokémon que tenga... eh... aspecto, ¿no? O sea, de... un Pokémon que parece que es tierra Pero bueno, igual es un gusano Y tiene tipo tierra y vete todo a saber En fin, cosas... cosas muy curiosas, la verdad Ahí tenemos al oso Eh... también tenemos al Pony Ahí lo tenéis Al Pony, que... que bueno... no está mal Los otros son más monos, más chulos Este me agrada menos, pero está bien, eh O sea, me encanta No están mal los 3D diseños, sinceramente Es... es curioso Y nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Quería comentar un poco esta filtración A ver qué pensáis Es real, es fake Eh... yo creo que lo más probable es que es fake Porque todo este tipo de cosas a estas alturas A falta de configuración oficial Por supuesto que... que... pfff... Vete todos a ver Eh... alerta máxima, ¿vale? O sea, son cosas fake Eh... en principio, así que veremos Cómo avanza el tema E iremos comentando este tipo de cosas De acuerdo chicos Nada Espero que os haya gustado este vídeo Información Y nada, como siempre digo Nos vemos en el siguiente vídeo Chao